Y bien, estamos ahora con Cristian Salas, a quien reclamamos anoche, el ex procurador anticorrupción, que como sabemos estuvo en esta reunión con el ex ministro de justicia Daniel Figaro y Jenny Vilcatoma para conversar acerca de un oficio que había sido remitido a Odebrecht por parte del propio Cristian Salas para averiguar acerca de si una persona que era, digamos, de alguna manera estaba siendo investigada por corrupción, trabajada o no en Odebrecht. Este oficio llegó, según el doctor Figaro, a su oficina sin sello, en fin, y él entonces con esa razón, por esa razón convocó a Cristian Salas para saber de qué se trataba. Esa fue la explicación que nos dio ayer. Cristian, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, lo primero sería, Cristian, perdón, ¿el ministro lo llamó a usted o a Jenny Vilcatoma? No, me convoca a mí, pero no por el tema del oficio, me convoca porque en ese entonces, estamos hablando de julio del 2014, ya había estallado el tema Ancash, el tema Cajamarca, el tema PASCO, y los, el modus operandi de corrupción que se estaba detectando vinculaba empresas. Y del Ministerio de Justicia surge la propuesta, la idea de hacer una propuesta de un proyecto de normativo de prevención hacia empresas, para que no incurran en actos de corrupción. Y es ahí donde Daniel, ya en reuniones anteriores, me solicita que él le plantee un resumen, un esquema de propuestas anticorrupción, pero dirigidas a empresas. Y ese fue el motivo de la reunión, fue un motivo genérico. Lo que ocurre es que en esa reunión, ya estando ya con mi procuradora adjunta, Jenny Vilcatoma, estando el ministro y estando yo, el ministro saca pues un documento, y se lo muestra a Jenny, le dice, ¿qué es esto? ¿no? ¿qué es esto? Y es ahí donde Jenny le explica, bueno, es el oficio a Odebrecht que estamos pidiendo sobre este sujeto que está investigado, ¿no? La idea es esta, le explica la línea de investigación. Y es ahí donde el ministro pues señala, ¿no? Tú no sabes quién es Odebrecht, saca, pone presidente, cuidado, no despiertes a los leones. Esa es la frase que utiliza Daniel Figar. Así es. Precisiones. He escuchado la entrevista tanto de Jenny como de Daniel. No fue en el tono pues alterado y abrumador que se le pinta, ¿no? Daniel tiene un carácter también especial, pero no fue en un tono de esa naturaleza, no fue en un tono intimidante, digamos. En ese entonces, en ese momento... O exasperado, dice. No tanto así. En ese momento, sin duda, surgió la primera duda, en esa reunión. ¿Cómo llega ese documento al ministro? ¿Por qué? Porque era un documento muy reservado, muy confidencial, que solo lo había firmado yo, el cargo lo tenía la doctora Vilcatoma y el original obviamente lo tenía Odebrecht. ¿Cómo llega ese documento al ministro? Primera gran duda. Que no se respondió en esa reunión. Y lo segundo, que lo tomé como titular de la institución, lo tomé como... Bueno, sigan ustedes con su línea de trabajo, pero con cuidado. Lo tomé así. Y fue por eso que nosotros continuamos con el impulso de toda la investigación, Odebrecht no responde, nos da la información y continuamos con toda esta investigación que hoy ya se conoce, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí hubo esas expresiones, porque ella de esas expresiones deriva que el ministro, en buena cuenta, actuaba como defensor de Odebrecht. ¿Cuáles son las expresiones que usa exactamente? A ver, las tengo por... Parte de esa organización, parte de Odebrecht, en buena cuenta. Sí, pues él dice que el ministro estuvo actuando como si fuera parte de Odebrecht, defendiendo a Odebrecht. ¿Esto era así? Bueno, es un tema ya de percepción de ella y tengo entendido que ella va a hacer la denuncia respectiva, ¿no? El asunto es que tengamos en cuenta que Odebrecht en ese momento de la investigación no era el objetivo de la investigación. En ese momento el objetivo de la investigación eran los actos de corrupción en Ancash con diversas empresas, incluso algunas empresas de fachada, lo que hoy es materia de procesamiento, ¿no? Entonces, Odebrecht aparece como una más en todo el universo. O sea, no era... Digamos, en ese momento no podíamos suponer, oye, mira, cómo está defendiendo a Odebrecht, ¿no? Porque no era el objetivo de la investigación. Bueno, así se podría decir que si el ministro tenía el oficio era porque Odebrecht se lo había enviado, quizás con una cierta reclamación. Oiga, mira lo que me están enviando, lo que me están preguntando. Eso sí me parece sospechoso. He escuchado a Daniel que ha señalado que en su despacho le aparece ese sobre sin sello, sin remitente, así anónimo, él abre y se da con el oficio. Conozco cómo es el trámite y el acceso de documentación al despacho ministerial y es muy... es casi imposible que así llegue una documentación. Daniel tendrá que explicar eso, se tendrá que citar a su secretaría, a su personal de despacho para ver cómo ese documento yo digo. Es raro, a mi criterio absurdo, que un documento al despacho ministerial llegue de esa manera, ¿no? Ahora, dice Jenny Vilcatoma que el ministro los hostigaba a ella y también a usted. Los hostigaba. No sé si tenemos la declaración exacta anoche. ¿La tenemos? A ver. El señor Figaló permanentemente hostigaba al doctor Figaló, incluso un día, pese a que tenía permiso para salir a un viaje a Venezuela, mandó a que le levantaran un acta al procurador anticorrupción nacional. El doctor Figaló ordenó que no se le levantara ese acto. Los actos de presión sistemática ocurrieron contra mi persona directamente. Cuando el ministro Figaló me cita a su despacho en presencia de Ray Bates, me citó a mí. Cuando me presiona para que se apruebe la colaboración extensiva de Martín Belagunda, me citó a mí. Para esa reunión en la cual defendió escaradamente a la empresa Odebrecht, me citó a mí. Directamente me llamó por teléfono y me citó a su despacho. Bueno, dice que lo hostigaba a usted y que había actos de presión sistemáticos contra ella ¿Usted diría eso? A ver, esto último que señala de ella es cierto Y fue justamente el detonante de mi salida Pero en ese momento no lo vi como que era un acto de hostilización para sacarme el camino Sino que consideré que era una falta de respeto hacia mí ¿Era lo último que mencionó? Lo que ocurre es que incluso antes de ser procurador Por un tema de especialización He sido conferencista, nacional e internacional Y siempre he tenido invitaciones a diversos países a dictar charlas sobre corrupción Sobre temas penales Se da esa ocasión, pido permiso con muchos días de anticipación Y la noche del viaje recién me llaman para decirme que no Pese a que me habían dicho que no necesitaba el permiso Entonces salgo de viaje, ya estaba todo listo Y a mi retorno me doy cuenta de que se había hecho todo un escándalo por mis salidas Habían mandado a recursos humanos a la oficina Adelante de toda mi persona Habían sentado un acta supuestamente Me molestó, eso me molestó, me incomodó Porque lo que mínimo uno espera en un trabajo tan sacrificado como este Es respeto Y el ministro habría tenido que ver con eso Y aparentemente, incluso él me reclama esa situación Entonces, a partir de ahí se da mi renuncia En los términos en los que la renuncia está planteada O sea, no es que haya habido una serie de actos de hostigamiento hacia mí No, simplemente que esa situación no me gustó para nada Y por eso es que renuncio Adelanté mi renuncia porque ya la tenía planificada para enero Solo que la adelanto por ese detonante Eso es lo que ocurre Y efectivamente, apoyo a Jenny Ya una vez que yo salgo, apoyo a Jenny en su denuncia Porque el ministro, ya estando yo fuera, ya renunciado Se reúne con ella y con Joel Segura Para darles toda una serie de instrucciones Sobre el tema del colaborador eficaz De Martín Belaún De que si lo deben dejar, que no Y la apoyo porque esa reunión se me pareció Una intervención del ministro En decisiones propias de la Procuraduría El ministro no le puede decir al procurador Oye, déjalo que sea colaborador Oye, no te metas acá No, no puede hacer eso Y por eso es que yo la apoyo en su denuncia ¿Usted cree que de alguna manera abogó por la un del ocio el ministro? A mi criterio sí Y por eso es que yo apoyé esa denuncia que Jenny hizo De acuerdo Ahora, el ministro sin embargo Anoche dijo en este programa Que él más bien apoyaba las investigaciones Escuchemos lo que dijo Lo que ocurrió en esa reunión fue todo lo contrario Porque lo que ocurrió en esa reunión Cuando recibo esa información Yo le digo Que tienen todo mi apoyo Que si necesitan recursos Pídanlos Y precisamente hago alusión Al caso que se había destapado En Brasil Que es el caso de la Bajato Que precisamente se destapa en esa época Respecto a Petrobras y Odebrecht Y le digo Fíjense de lo que se está tratando Es un asunto que viene Consolidando Odebrecht Y que tiene implicancia seguramente acá Entonces le ofrezco todo el apoyo Le digo ¿Necesitan peritos especiales para analizar contratos? Pídanlos Yo he instalado Había instalado Una oficina de peritos Para el uso de las procuradurías Pero si necesitaba más Pídanlos ¿Usted está exasperado con esto? No, 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 no Justamente lo que estaba Era orgulloso De una línea De acción Que estaban Tomando Y Bueno, él dice que Al contrario En esa reunión Su posición era de apoyo A las líneas de investigación Al contrario Ponía Ofrecía recursos Más recursos En esa reunión no En las anteriores que hemos tenido Sí Sin duda que sí Cuando el caso estalla Uno de los factores Que permitió coordinación Con otros entes Fue justamente El ministro de justicia Cuando el caso estalla Tremendamente La muerte de Nolasco De Sequel Nolasco A partir de ahí Incluso se establece Las acciones Que nosotros hicimos Ya en Chimbote Todo mi equipo Fue a Chimbote Y fuimos pues Los que pedimos La prisión preventiva Contra César Álvarez Y todo lo demás Y sucesivamente Al estallar El tema Ancash Se reactiva El caso Orellana Recordemos que se había archivado El caso Orellana Se reactiva El caso Orellana Y es ahí donde Se requiere la necesidad De un equipo de piritajes Que el ministro de justicia Efectivamente Lo viabiliza O sea De que ha habido ese apoyo En el impulso general De las investigaciones Sin duda que sí Es algo que no se puede negar De acuerdo Entonces aquí La cosa es un poco La cuestión Es que la cuestión Es ser muy objetivo Yo entiendo que aquí Hay mucho interés político También Ya estamos ante políticos Ya estamos ante políticos No estamos ante ya una técnica Y un político Estamos ante dos políticos Entonces de un lado Vamos a ver de pronto Algo de exageración Y de otro lado Vamos al tema de omisión De ciertos datos Pero bueno Esto va a ser finalmente En materia de una investigación Así que Ahí tendremos también Tienen que brindar estos datos Ella dijo que el ministro Figaro Los votó de su oficina No, no, no Eso no Con Daniel Siempre hemos tenido Un trato alturado En algunas ocasiones Él puede dar fe De eso Hemos tenido ciertos choques Pero siempre dentro Del respeto O sea Nunca dentro De la intromisión De funciones Jamás Y es por ello Que yo cuando me voy Yo me voy agradeciendo Incluso el respeto Que han tenido en mi gestión Y cuando yo me voy Yo me voy seguro De que el trabajo De la Procuraduría Va a continuar Y lo que me indignó Fue esa reunión Ya con Joel Segura Y demás Que sí Pues obviamente No eran la forma En la que el ministro Tenía que abordar el tema De acuerdo Bueno Muy claro Cristian Salas Muchísimas gracias Muchas gracias Por su participación En Ahora N